Los deportes en ORT Noticias. Se espera que sea un día caluroso, de hecho ya nos lo había anticipado el Eno Bojel, donde tendrá otro servicio más informativo respecto de las previsiones del clima para las próximas horas y los próximos días, tanto en Tamaulipas, en el centro de nuestra entidad, como las principales ciudades de nuestro país y la parte del sur de Texas, donde está el río Grandy Valley, donde también tenemos cobertura. Pero bueno, tenemos una gran y amplia cobertura en cualquier parte del mundo a través de nuestra fanpage de Facebook ORT Noticias o también a través de www.ort.com.mx y gran saludo también, si bien desde la cotorra lo hacemos con nuestros poderosísimos 100.000 watts de potencia, desde donde estamos transmitiendo aquí en el corazón de la capital tamaulipeca, la casa de la radio, también a través de YP en ORT Mante, la región cañera, en todo el sur de Tamaulipas, norte de Bercruz y norte de San Luis Potosí. Hoy vamos rápidamente a la información en complemento de lo que platicamos más temprano y también de lo relevante que hay que volver otra vez a compartir con ustedes. Pues vamos a comenzar con la Liga MX, el máximo circuito de nuestro balompié vio ya su último partido el día de ayer y fue por ahí de las 11 de la noche cuando culminó la campaña regular del Guardianes 2021 con la victoria de las Águilas de la América 1 por 0 ante los Pumas. Pues Pumas ayer no quiso, ¿eh? Y usted dirá, bueno, ¿cómo sabes, José Vélez, que no quiso? Tuve algunas llamadas hoy por la mañana muy temprano de quienes a través de nuestros enlaces personales y bueno, por ahí un mensaje, el cual Gabriela Gutiérrez, a quien le agradezco, es aficionada Puma de corazón, así es como nos mandaba el WhatsApp. Nos decía, pues, ayer Pumas, mis Pumas no quisieron. No, los Pumas ayer tuvieron claras seis oportunidades, seis oportunidades de gol que en cualquier circunstancia hubieran sido, vaya, no sé si por la presión, si por el nerviosismo, vaya, no sé yo qué creer. Pero lo que sí es un hecho es que ayer Pumas, repito, pareció que no quería ir a la reclasificación. Lo tenía todo en sus manos, tuvo el partido, tuvo las llegadas y una acción que al final de cuentas termina por concretar el equipo de las Águilas de la América de lo poco que tuvo al frente, termina por darle la victoria como visitante de un gol a cero en la cancha de CEU. Con esto, Pumas queda eliminado. Sí, ese Pumas que recordamos hace poco menos de seis meses estaba en la gran final enfrentando a León, después de haber dado una cátedra de fútbol ante el equipo de Cruz Azul, donde se veía abajo en el marcador parcial global 4 a 0, donde remonta y donde, pues, repito, parecía que tenía todo para repetir una gran campaña. Sí, la realidad es que pudiera tal vez pensar que esto no pasa en el fútbol mexicano, pero cuando conservas una gran base del plantel, donde tienes prácticamente el mismo estilo de fútbol, si bien te tienen estudiado, sí, ya hay maneras de contrarrestar, sí, también, pero la esencia no la puedes perder, sobre todo tan rápido. Y a eso, a eso fue a lo que desafortunadamente cayó el equipo de Pumas y queda afuera y de rebote, pero todos los puntos cuentan y el mérito al final de cuentas es importante, pues, el equipo de los Gallos Blancos del Querétaro avanza a la reclasificación. No fue el equipo de Cholos, no fue Mazatlán, Mazatlán quedó fuera. ¿Por qué? Bueno, pues, porque el equipo de Mazatlán perdió 1 a 0 ante los Rayados del Monterrey, porque el resto de los resultados, otro se dio de goleada y de escándalo, 5 a 1 el Atlas en la cancha del Estadio Victoria ante Necaxa. O sea, ya no nada más se conformó el equipo de Necaxa con haber hecho una malísima campaña de 11 puntos, sino, además de ello, le suma del infortunio de conformarse de una manera tal que, pues, te da al final de cuentas esta tristeza para una afición que, créame, todavía fue al estadio en este último partido y desafortunadamente vio a su equipo caer 5 goles a 1. Bien, pues, avanza el reloj, son las 8 de la mañana con 28 minutos, el resto de los resultados, Bravos de Juárez le gana 1 por 0 a los Diablos Rojos del Toluca, empate a 0 entre Chivas y Tigres, no negociado, pero se entendía que ninguno iba a arriesgar, y al final los dos están en la zona de repesca. Ganó el León 2 goles por 1 a los Gallos Blancos del Querétaro, pero el equipo del Piti Altamirano, a las 11 de la noche del día de ayer, celebró que está en la reclasificación, y aquí, cualquiera de los 12 equipos, los 4 que están directo en cuartos de final, más los que van a la repesca, cualquiera puede ser campeón, ¿por qué? Pues, porque para eso están ahí, y tienen esa chance Santos, y Puebla empataron a 0, Puebla se metió entre los primeros 4 de la tabla, y los que avanzan de manera directa a cuartos de final son Cruz Azul como primer lugar, en segundo el equipo de la América, en tercero Puebla, sorprendente el equipo de Puebla, y los regados del Monterrey, que quedan en cuarto lugar, ahí, pian pianito, como se dice coloquialmente, el equipo de Javier El Vasco Aguirre, se metió en el cuarto sitio, y evade la repesca, la cual recordamos, esa eliminación directa es a un solo partido, es a Sodendef, muerte súbita, no hay, vaya extensión de un partido de vuelta, ni mucho menos, no hay tiempos extras, si empatan en los 90 reglamentarios, van directo a penales, y se juega en la casa de mejor posicionado dentro de la tabla general, ¿cómo se va a jugar la reclasificación? Santos contra Querétaro, León contra Toluca, Atlas contra Tigres, y Pachuca contra Las Chivas, ¿quiénes van a ser locales? Bueno, pues los primeros que mencioné, Santos, León, Atlas, y el equipo de los Tuzos, así las cosas. En información de la Liga de Expansión MX, ¿qué pasó el día de ayer? Bueno, pues, resultados a lo largo de lo que fue el fin de semana, pero el que llama más poderosamente la atención fue, si le podemos poner el superlativo de más, pues el partido que gana Tepatitlán, de Paco Ramírez, cuatro goles por uno como visitante al equipo de Cimarrones, y con esto el equipo de Tepa avanza con un global final de seis goles a uno, impresionante, borraron de la serie al equipo de Sonora, y bueno, el otro partido lo empató el Celaya contra el Atlante, sí, el Celaya sigue manteniendo el invicto, ya suma más de un año y lleva meses, pero ¿de qué le sirve si ya lleva dos torneos consecutivos con dos muy buenos torneos, dos buenas campañas, pero termina en la primera instancia de Liguilla eliminado, así que el Atlante avanza, y Minero le gana dos por uno a Tapatío, el global final queda tres goles a uno a favor del equipo de Omar Alexis Moreno, ¿cómo se va a jugar la fase de semifinales? Atlético Morelia contra Atlante, y Mineros contra Tepatitlán, dos equipos con jugadores de mucha experiencia, y dos equipos con muchos jóvenes, así están las fórmulas encontradas dentro de lo que será los dos que van a ir a buscar la final, y que a su vez el campeonato para tratar de pelearle el campeón de temporada al equipo del tema de fútbol, Club La Jaiva Brava, en información de la Liga MX Femenil, ya están los ocho calificados, no pudo el equipo de las Arestas de la Cruz Azul, se cayó al final, terminaron perdiendo por goleada 5 a 2 ante el equipo de Gallos Blancos Femenil, y aún y cuando perdieron las Águilas de la América, uno por sonante Puebla, al final el que califica es el equipo de las Águilas, pero todavía puede haber movimientos dentro de la clasificación general, así que los partidos de hoy tienen injerencia importante en este tema, serán las Diablas Rojas del Toluca contra las Pumas, las Chivas contra Tigres Femenil, las Rayadas ante las Rojinegras del Atlas, y las Cholas ante las Centellas del Necaxa, información del emperador de los deportes, el automovilismo, rápidamente, qué pasó este fin de semana, el Gran Premio de Portugal, en el Autódromo Internacional de Algarve, en una zona turística de la región lusitana, que de verdad está preciosa, bueno pues, Lewis Hamilton se llevó el primer lugar del Gran Premio de Portugal, seguido de Max Verstappen de Red Bull, Valtteri Bottas de Mercedes, y Sergio Checo Pérez en el cuarto sitio, tuvo una gran carrera el día de ayer Checo, donde pues sobresalió el manejo de las gomas medias, tratando de aplicar una estrategia para favorecer a Max Verstappen, que estaba tratando de acercarse a Lewis Hamilton, sin embargo esto no sucedió, y terminó, bueno después de 47 vueltas para cambiar neumáticos, algo que Pirelli va sin duda a tomar en cuenta para el rendimiento de las llantas, a favor obviamente del rendimiento de las mismas, aparte que Checo Pérez sabe muy bien manejar este tipo de estrategias, y terminó en el cuarto lugar, al final Sergio Checo Pérez, en quinto quedó Lando Norris, el próximo Gran Premio será en el circuito Barcelona-Cataluña, será esto el Gran Premio de España, y ya será este fin de semana, por cierto, hablando de buenas noticias, el Pato Award consiguió después de que, la última ocasión fue en el 2004, por Adrián Fernández, en lo que se llamaba la Serie Kart, o Indy Kart, que después se fusionó, bueno ahora en el Serie Al Indy, que se corren óvalos en Estados Unidos, logró el podio, y fue el primer lugar, con su escudería, la cual la Arrow McLaren SP, desde julio del 2018, no lograba un triunfo, así que las cosas se acomodan bien, para el Pato Award, que logra un triunfo importante, en el emperador de los deportes, el automovilismo, en información de la agenda para el día de hoy, en el básquetbol de la NBA, los Pistons van a enfrentar al Mike de Orlando, Wizards contra Pacers de Indiana, Pelicans contra Warriors de Golden State, Hawks de Atlanta contra Trail Racers de Portland, Grizzlies contra Knicks de New York, los Bulls van contra los 76ers, en el Staples Center, Lakers de Los Ángeles contra Nuggets de Denver, y el Jazz de Utah recibe a los Spurs de San Antonio. Bien, pues esto es lo que tenemos dentro de la información deportiva, antes de regresar con Claudia, interesante lo que está sucediendo en el fútbol de España, no podemos dejar pasar esta oportunidad de hablar de la jornada 34, perdón, fíjese, ganaron Atlético de Madrid 1-0 al Elche, ganó el Real Madrid 2-0 a los Asuna, y el Barcelona vence 3-2 al Valencia, entonces la clasificación está Atlético de Madrid en primer lugar con 76 puntos, Real Madrid con 74 y Barcelona con 74, el Sevilla tiene 70 y le falta un partido, así que se puede acercar también y meterse en la pelea, la Real Sociedad está en quinto con 53 unidades, perdón, y Villarreal con 52, ya muy lejos estos últimos dos equipos, pero están en zona de Copas Europeas. Hasta aquí los deportes, gracias por permanecer con nosotros, es momento de regresar con Claudia al Estudio B para esta entrevista de No Rete Noticias. Buenos días, Claudia, vuelvo contigo. Gracias.